Son las 19 horas y esto es Ahora Noticias Express. La gobernadora Lorena Cullar Cisneros visitó la planta de la empresa Sumitomo Electric Bornets en México, ubicada en el municipio de Acomanala, para inaugurar la línea de producción Lucid, en la que se realizó una inversión de 13.9 millones de dólares. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo señaló que su administración trabaja para generar condiciones que incentiven el desarrollo del sector productivo. Muestra de ello es que la entidad consiguió ubicarse como el estado más seguro del país, lo que contribuyó a atraer nuevas inversiones. En su oportunidad, el director general de planta, Rui Domínguez, dio a conocer que se prevé poner en marcha en 2024 la línea Gravity, para la cual se realizará una inversión de 15 millones de dólares y se crearán 800 nuevos empleos. Finalmente, la mandataria realizó un recorrido por la planta para conocer el proceso de producción de esta empresa, líder en la fabricación de arneses eléctricos para la industria automotriz. En gira de trabajo por la zona sur del estado, la gobernadora Lorena Cullar Cisneros inauguró la nueva sucursal de la financiera para el bienestar del municipio de Zacatelco, la cual se ubica en la comunidad de Xochicalco y que brindará servicios de recepción y envío de giros nacionales e internacionales y de corresponsalía bancaria, además de pago y cobranza de servicios públicos y privados, así como la captación de remesas internacionales y servicios financieros en ahorro, crédito e inversión en la región. En su mensaje, la mandataria explicó que el cambio de domicilio de esta unidad se realizó para potenciar los servicios que ofrece la financiera hacia la población. También durante su visita por Zacatelco, la gobernadora inauguró el gimnasio al aire libre de la comunidad, donde se realizó una inversión de 776.707 pesos en la instalación del alumbrado, juegos infantiles y del mobiliario urbano en beneficio de 5.000 habitantes. Más tarde, la titular del Ejecutivo se trasladó al municipio de Tetatlauca para entregar la rehabilitación del parque municipal, donde se destinaron cerca de 4 millones de pesos en la construcción de piso de concreto estampado, jardineras, guarniciones y banquetas, así como la instalación de juegos infantiles, luminaria LED y de letras en onix con iluminación para beneficiar a 13.561 habitantes. Hasta aquí la información, recuerde que le tendremos lo más relevante en Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!